Una mirada al pasado y, lamentarte, no, que es estéril, aprender, que es fecundo. Cuando examinamos nuestro comportamiento pasado y nos damos cuenta de nuestros errores, podemos lamentarnos y afligirnos, pero eso no nos llevará a nada productivo. Sin embargo, si aprendemos, esos errores contribuirán a que seamos mejores personas. El pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro sí. Ánimo, que con la ayuda de Dios, todo es posible.